El mago de la vorágine por Angeal 666 capítulo 19 Dijo no posee HP o Naruto Naruto tendrá una lista de arenes la siguiente Ver el final de la página hablando lengua animal per señor pensando hechizos barra jutsu kurama barra oni barra summons Hablando ahora es mediados de febrero y en el último mes Ron ha estado tratando de convencer a Naruto y sus amigos menos neville de que agrid Fue el que abrió la cámara de salazar en este momento Naruto y amigos estaban en el patio cuando Susan y Ana se acercaron Y esta última dijo hola Naruto puedo hablar contigo en privado por favor claro puedes Naruto respondió y luego siguió a Susan y luego Una vez que estuvieron solos preguntó que puedo hacer por ti Susan se trata de la pregunta que me hiciste Dijo Susan entonces crees que tienes una respuesta preguntó Naruto creo que si respondió Susan entonces Escuchemos dijo Naruto la magia de la luz del pozo se puede usar para ayudar mientras la magia oscura causa daño Dijo Susan bueno es una buena suposición pero es triste decir que es la respuesta incorrecta Naruto dijo y cuando la miró Vio que ella había pensado un poco en la respuesta y decidió ayudarla un poco escucha Susan admito que fue una buena suposición Pero esa respuesta fue una del libro de texto así que te estoy dando la respuesta no todo está clasificado como claro y oscuro Entonces Susan vio aparecer el tigre talismán en sus ojos Susan que quieres decir lo que quiero decir es Que en sus raíces la magia es más clara u oscura así es como se usa incluso con los imperdonables Naruto dijo que Susan mira a Naruto conmocionado pero continúa también incluso con las etiquetas Que la gente no puede usar realmente para la luz o la oscuridad todavía no lo entiendo Naruto Dijo Susan Naruto se rió a carcajadas y dijo no te preocupes por eso en este momento Porque en algún momento tendrá sentido que te garantizo que ahora volvamos a los demás Cuando el dúo volvió a los demás Naruto notó algo y preguntó que pasa Daphne dijo nada más que lo habitual el imbécil rojo me dice que me pierda Porque te estoy corrompiendo a ti y a Hagrid desatando a Tagorime y cuando Hagrid vino Preguntando si estábamos hablando de el Ron despegó cuando le preguntamos a Hagrid que estaba haciendo Dijo que estaba tomando un poco de repelente de babosas para comer carne al profesor Sprout Para las mandradoras y también nos dijo que cuidáramos nosotros mismos Pero él como Ana parecían confundidas veo bien para ellos Al menos los estudiantes lo harán Dijo Naruto antes de que las dos nuevas personas pudieran preguntar quién era Tagorime Neville atropelló y dijo chicos tienen que venir rápido Neville ¿A dónde vamos antes? Preguntó Naruto Neville mira a Naruto confundido Pero obtuvo su respuesta cuando el rubio preadolescente señala a Slytherin y Hufflepuff y luego dijo Oh claro lo siento pero está en Gryffindor está bien dijo Naruto Luego se volvió hacia los tres no Gryffindors y dijo lo siento Pero tenemos que ver que tiene a Neville irritado Susan lo rechazó y dijo no te preocupes por eso Entendemos lo que Susan y Ana acordaron Cuando el trío de Gryffindors llegó a los machos dormitorio Para descubrir que era un completo y absoluto desastre Y que Ron estaba allí y parecía que estaba buscando algo Y también estaba murmurando donde Naruto sentía curiosidad por lo que Ron estaba buscando Y preguntó dónde está lo que Ron Ron salta un poco Y se vuelve hacia Naruto Hermione y Neville Y luego dijo solo una lechería que pertenecía a un estudiante que asistió aquí hace 50 años Con el nombre de Tom Marble horrible Y recibió una medalla por hacer algo noble Y la recompensa está en la sala de trofeos Y que fue eso preguntó Hermione la recompensa Fue por detener al que abrió la cámara de secretos En ese entonces fue el que lo abrió Dijo Neville eso es lo que te he estado diciendo Que era Gryffindor a la prueba para eliminarlo Dijo Ron impactando a Neville y Hermione Naruto sonríe y dijo Bueno podrías haberlo despedido pero no se iría Y por qué sería eso preguntó Ron Bueno eso sería revelador Dijo Naruto Luego comienza a ordenar con Hermione y Neville Ayudando y una vez que fue ordenado Dijo después de ver a Ron todavía mirando Bueno quienquiera que haya venido aquí Parece que sabían lo que buscaban Luego fueron a buscar a Daphne Y le contaron lo que estaba pasando Fueron los agentes del juego de Kidditch de Gryffindor Y se dirigían al campo cuando el profesor Mkgonagaj venía a conocerlos y les dijo Lo siento pero Kidditch ha sido cancelado Lo que no puedes cancelar Kidditch dijo Oliver Madera tranquila Dijo Minerva y luego le dijo al equipo Quiero que todos regresen al dormitorio Mientras el equipo iba Dijo el diputado señor Potter necesitamos encontrar a sus otros amigos Ya que hay algo que necesita ver El profesor correcto Naruto dijo que le gritó al gemelo Oye Fred George El profesor quiere mostrarnos algo Minerva mira a su nieto Y le dice de alguna manera No me sorprende que ustedes tres sean amigos Dado que todos ustedes son bromistas Luego se fueron a buscar a los demás Después de encontrar a la mayoría de los amigos de Naruto Menos Hermione Se dirigieron al ala del hospital Y el profesor dijo Ahora debo advertirte que esto podría ser un poco impactante Luego muestra a una Hermione petrificada en la cama El mediocre miró a Naruto y dijo Pensé que habías dicho que el estudiante petrificado será tu clon Ese era el plan Así que no sé cómo pudo haber sucedido esto Dijo Naruto Y luego comienza a pensar en posibles soluciones Después de unos minutos Dabne pensó y dijo Puede ser cuando petrificó a Hermione Pensó que eras tú Naruto Naruto mira a su prometido y le pregunta ¿Qué quieres decir con Dab? Lo que quiero decir es que las serpientes no ven Oyen ni huelen como animales normales Porque las serpientes solo pueden ver a través de la visión del calor Como el calor corporal que escuchan a través de la vibración Y el olor a través de la lengua Entendiendo lo que Dabne estaba diciendo Naruto dijo Ahora entiendo por qué soy Hermione Paso tanto tiempo juntos La señorita Tagorime la tomó por mí Como mi enviado estará sobre ella Eso es lo que estoy diciendo Pero hay que entender que esa es solo mi teoría Dijo Dabne Bueno Si me preguntas Es el más probable Porque ella será la única estudiante verdadera Que he tenido desde que encontraste a Tagorime Dijo Poppy Más tarde ese día Con todos los estudiantes en el dormitorio Minerva entró y dijo Bueno a la luz del evento reciente Habrá algunas reglas nuevas Que se pondrán en práctica de inmediato La primera regla es que todos los estudiantes Deben estar en la sala común de su casa Todos los días a las 6 por la noche Y la segunda regla es que todos los estudiantes Serán escoltados a su clase por un maestro Y no habrá excepciones Y antes de irme Debería decírtelo A menos que el culpable Es encontrado y atrapado Oguards tendrá que cerrar más tarde esa noche Naruto escuchó la puerta de la habitación cerrarse Y mirando alrededor de las otras camas Ve la cama de Ron vacía Y luego decide ver a donde fue la pelirroja Y no estaba demasiado sorprendido De verlo ir a la casa de Hagrid Tanto Naruto como Ron Estuvieron allí mucho antes de que llamaran a la puerta Y supieran que Ron sería atrapado Si Naruto le ponía una mano sobre el hombro Y la serpiente talismán apareció en sus ojos Y Albus y un hombre entraron Y Ron dijo Ese es el jefe de papá Cornelius Fudge Y él es el ministro de magia Entonces Naruto atrapó a Fudge Y le dijo Lo siento, Albus Pero con los agentes anteriores de Hagrid Tengo que llevarlo sorprendido por esto El medio gigante dijo Llévame a donde no A la prisión de Azkaban Antes de que Fudge Pudiera abrir la puerta Y Lucius Malfoy Entra y Hagrid dice ¿Y qué haces aquí? Sal de mi casa Lucius ignora a Hagrid Y entra y mira a su alrededor Y dice Debo decir que esto es bastante impresionante Para alguien con tu trabajo Gracias Ten un buen benefactor Dijo Hagrid Y luego pregunta Ahora qué estás haciendo aquí Bueno Estaba en el área Y quería conformarme con lo que Draco Me ha dicho Y bajo ya aquí Que había un unicornio Y lo que sea que sea Dijo el viejo Malfoy Si Ahora puedes quedarte boquiabierto Dijo Hagrid Ahora ¿Ahora cuánto cuesta para ellos? Lucius pregunta Bueno ¿Qué te hace pensar que Bridgestar y Silvalli son míos? Pregunta Hagrid Bueno Draco dijo que siempre los estás alimentando Y dudo que mi hijo me mienta Dijo Lucius Bueno Si quieres intentar y no comprarlos Habla con Naruto Dijo Hagrid Entonces ¿Qué haces aquí? Lucius preguntó Albus Bueno Estoy aquí para entregarle sus documentos de suspensión Dijo Lucius Y mientras le entrega al director los documentos que dijo Y estoy seguro de que encontrará las 12 firmas en el veo bien Entonces me iré Dijo Albus Luego Fudge se acerca a Hagrid y le dice Ven a Hagrid Déjalo ser Está bien Pero si alguien quiere saber ¿Qué sucede? Dígales que sigan a las arañas Y eso al respecto Dijo Hagrid mientras iba con el ministro Naruto deja caer el poder de la serpiente Y dijo Bueno Entonces parece que necesito intensificar mi juego Y encontrar el gilipollas Que desató a la bestia Luego ve las arañas Y luego se dirige afuera ¿Cómo hiciste eso Naruto? Preguntó Ron Luego vio a Naruto salir con una lámpara Y luego le preguntó al ninja Oye ¿A dónde vas? Bueno No sé sobre ti Pero estoy deambulando ¿Por qué criatura fue enmarcada por Hagrid? Dijo Naruto al darse cuenta De a dónde iban las arañas En el bosque prohibido Ron dijo ¿Qué locos están yendo al bosque prohibido? Sí Y tienes dos opciones Una es arriesgarse a ser atrapado Cuando regresas al castillo Después de todo Tuviste la suerte de salir Pero es posible que no estés entrando O la opción dos Es que puedes venir conmigo Ya que puedo recuperarnos fácilmente Dijo Naruto Ron mira a Naruto Luego al castillo Y luego regresa a Naruto Y de mala gana Dice Supongo que tienes razón Entonces cuando el dúo se dirigía al bosque Ron dijo Odio las arañas ¿Por qué no podría seguir a las mariposas? Mientras el dúo seguía a la araña Naruto notó que las arañas Aumentaban gradualmente en cantidad Ron decía Naruto ¿Estás seguro de que es sabio seguir a las arañas? En realidad no Pero es la mejor pista para descubrir la cámara de secretos Pero no tienes que preocuparte Ya que Te prometo que saldrás vivo de aquí Naruto dijo Que mientras mira a su alrededor Se mete debajo de un árbol caído La rubia dijo Viene en la guarida de la araña Luego una gran araña Bajó detrás de ellos El engañador llegó a la base de un árbol masivo Que tenía suficientes correas Que parecían Que una araña se escondía Esperando a los palancas Y Naruto dijo Bueno Supongo que estamos Aquí Ron mira a Naruto Y dijo con un tono aterrorizado ¿Estás seguro? Antes de que Naruto pudiera responder Había un sonido de golpes Como pasos Y luego una voz que sonaba Quien va allí es que tu Hagrid No No es quien sea amigo de Hagrid Naruto dijo entonces Una araña Que era la más grande Que Naruto vio en este mundo Se arrastró por la guarida Y dijo Como te llamas Como me llamo Naruto Soy Aragog Y es un placer conocerte finalmente Y veo Que no te sorprende Ver una araña de mi tamaño Dijo Aragog Bueno Créeme cuando digo esto He visto más grande Dijo Naruto Entonces ¿Qué te trae por aquí? Aragog Preguntó Bueno ¿Ves que hay problemas en la escuela? Y dicen que Hagrid ha abierto la cámara de los secretos Por lo que hace 50 años Dijo Naruto Eso es mentira Hagrid Nunca abrió la cámara Dijo Aragog Sé que no dijo que el imbécil detrás de mí Sí y pensé Que escuchar a alguien Que probablemente estaba en ese entonces Podría ayudar Dijo Naruto Aragog Estaba sorprendido Por lo que Naruto acaba de decir ¿Y cómo sabías que él no era el que lo abrió? Y que yo era Hace unos 50 años Naruto sonríe Y dice Bueno No fue tan difícil imaginar Que el primero Es que Hagrid No tiene un solo oso malo en su cuerpo Entonces instaló La primera vez Tuve que usar una criatura Que lo agitara Y al verte la criatura Que lo expulsó Sabía que no eras la criatura Ya que sé que Acromántula No tiene ese poder Ron Se tomó ese momento Para decir Naruto Sí Ron Preguntó Naruto Y todo lo que Ron hizo fue señalar Y cuando Naruto levantó la vista Vio que bajaban muchas arañas Naruto se volvió hacia Aragog Y dijo Bueno Es un placer conocerte Aragog Pero debemos ir y ayudar a Hagrid a salir Ve Pero no puedes ir Ya que mis hijos e hijas No hacen daño a Hagrid Por orden mía Sin embargo No puedo negarles carne fresca Cuando entra en nuestra casa Así que debo despedirme de mis amigos de Hagrid Dijo Aragog Naruto Mira a Aragog Y le dice Ahora Aragog No necesita hacer esto después de todo Si nos matas Nunca volverás a ver a Hagrid Luego con el poder de los conejos Estaba sobre su espalda Y luego susurraba Y tengo una idea Y volveré una vez Que termine la cámara Del fiasco de secretos Entonces él estaba al lado de Ron Justo cuando los niños de Aragog Estaban a punto de saltar Había otra voz de edad avanzada Pero esta vez eran mujeres Y decía Espere Luego hubo un conjunto de golpes Como escalones Luego otra araña salió del agujero Y dijo Entonces tú eres Naruto El que Hagrid habla con tanto cariño Bueno Espero que haya dicho cosas buenas Que te dijo Y que eres la señorita Dijo Naruto Oh Soy Mossad Y soy la esposa de Aragog Y él dijo Que cuando hagas una promesa Intentarás cumplirla Mossad Respondió Eso es cierto Y con todas las promesas que hice No pude cumplir una Pero eso fue porque morí Dijo Naruto Pero como es eso posible Ya que Estás parado aquí Antes que nosotros Aragog preguntó Bueno Ahora es una historia por sí sola Y lo diré cuando regrese Para hablar con ustedes dos Y Como he dicho Dijo Naruto Muy bien Puedes irte Y espero verte antes de irte Para el verano Dijo Aragog Gracias a los dos por su tiempo Dijo Naruto Ya que tanto él como Ron Se detienen Y luego Naruto Se dan vuelta Y dijeron No Sé que me estás dando El beneficio de la duda Así que voy a hacer Lo mismo que vas a hacer Mossad Preguntó esto Dijo Naruto Mientras abre una caja Y luego dijo Voy a dejar esta caja contigo Y esto demostrará Que volveré a recogerlo Antes de partir para el verano Ya que tiene siete artefactos Que causarán más daño Si se pierden ¿Por qué dejarías algo así? Akimosab Dijo Sé que me estás dando La confianza de que volveré Sin embargo Para demostrar que volveré Es para darte algo Que puede causar mucho daño Y para evito Que sea para recogerlo Antes de las visitas de verano Ahora debo irme Antes de que este teme Se desmaye O muera de miedo Entonces él y Ron Abandonan el bosque Y Naruto No sabe que se había engañado La confianza de Acromántula A la mañana siguiente Naruto le estaba contando A sus amigos Sobre su aventura anoche Con Ron Y luego George dijo Espera Entonces quieres decirnos Que en el bosque Hay una colonia de Acromántula Y Ron estaba allí bien Aunque no podía decir Si iba a desmayarse O morir de miedo Dijo Naruto Entonces Susan Ana y Tonks vinieron Y Tonks dijo Hola chicos De la gran colonia de Acromántula Que se encuentra En el bosque oscuro Y Naruto planea regresar allí Para hablarles sobre algo Y recoger el artefacto demoníaco Que dejó detrás Tonks mira a Naruto Y dice Estás loco Bigotes Les dejaste algo tan peligroso Antes de que Naruto Pudiera responder Susan dijo Está bien Ya he tenido suficiente De esto Naruto Se vuelve hacia Susan Y le dice De que has tenido suficiente Todos los secretos Que parece tener ¿Quién está Goririme? Preguntó Susan Oh claro Todavía no te hemos dicho nada Así que si tú y Ana Quieren saber Entonces vengan a la casa De Hagrid Ya que Necesitamos fan Y mis animales Naruto dijo Una hora después Naruto y sus amigos Menos los gemelos Se dirigían a Hagrid Para alimentar a los animales Naruto les estaba diciendo A Susan y Ana Todo lo que Quieren saber De quién y qué era A quién está Goririme A lo que los artefactos Fue que dejó En la gran colonia de Acromántula Que todas las personas A Remes Hermione Tonks Dapne Fleur Susan Ana Cho pensando en Bellatrix Narcisa Deje sugerencias Para posibles miembros Del Aren Otro emparejamiento Neville Gin Y Luna C Que ustedes quieren Que ponga a Luna con Naruto Pero tengo otros planes Para ella Dama y concubina Lady Potter L Fleur C Lady Peverell L Tonks C Lady Gryffindor L Hermine C Lady Uflepuff L Susan C Ana Lady Ravenclaw L Cho C Lady Slytherin L Dapne C Traki Uzumaki Namikaze Máscaras Tarakudo Naruto Hermine Murasaki Navaja Dapne Kiro Bat Fleur Midori Sumo Susan Orenji Calamar Kuro Cangrejo Chomo Sugurina Mini Tonkesaka Mantis Quien debe usar la máscara de quien Artefacto demonio Kishiaofunwin K Fan Byte Sabater K Gour Dai Ujear Kiflower Tzuelangmon Kilotus Siues Kiki Flauta Chanzutunder K Castañuelas Poconmontan K Tambor Quien obtiene el poder K de quien Tzuelangmon